Con este cuerpo a la playa. ¿Tú te imaginas este cuerpo en la Marba Rosa? ¿Tú te lo imaginas? A ver, Valencia, yo sé que soy gente maravillosa, pero tú ves este cuerpecito, mira, con un bañador de calzoncillos. ¿Os acordáis los bañadores de calzoncillos que teníamos, eh? De superhéroes. A mi madre me compró uno de abanderado de Spiderman. Imagínate este cuerpo con un calzoncillo de Spiderman. Aquí ya está. Cuando me coloqué el bañador, iba Spiderman agobiado, mira. Ya no era Marvel, ya era Warner Bros. Había tirado. Me hablaba Spiderman, niña, me hablaba Tony Parque. Tony Parque me hablaba, estaba Tony Parque. Y gordo, que te estás chico, maricón. Mira, que vienen los malos y no puedo tirar ni telaraña. Que te estás chico. Claro, yo en la playa buscando a mi madre. Mi madre escondía detrás del siringuito, la hija de puta. Y yo, mamá. Y yo, mamá, aquí no te veo. Digo, mamá, el bañador es que sí. Y dice, anda ya, que eres muy exagerado. Digo, exagerado, que estoy rascando los huevos por el culo. Me tuve que quitar el bañador con aceite de oliva, señores. Y mi madre es andaluza, eh. La madre de Valencia es maravillosa, ¿vale? Pero mi madre es andaluza, mi madre es de la que tiene guasa, eh. Mi madre es de la, ¿sabes qué te digo? No. La que te daba de comer en tape, pero sin tapa. Sin tapa. ¿Sabes lo que te crees? Sí. ¿Eh? Yo he comido filete empanado y no era harina. ¿Sabes lo que te crees? ¿O no? Yo he comido harina, vamos. Yo he comido arena de playa que he cagado ladrillo entero, eh. Es lo que yo hago, eh. Mi madre de la típica andaluza que te llevaba a la playa y antes de entrar a la arena te decía, quítate los hotas, hay verus, paredes. Y esos calcetines blancos, ¿acordáis? Esos calcetines blancos que teníamos con una raya negra y roja, con dos raquetas cruzadas, sin elástico, que se te quedaban los tobillos, eh. Que tu madre lo compraba en los gitano en el rastrillo, eh. ¿Te acordáis o no? Que ese calcetín siempre se quedaba por el tobillo y te salía una cebadura gorda en el talón. Pues mi madre me obligaba a quitarme los tiros y los calcetines. Digo, ¿por qué, mamá? Dice, es que si no llega arena a casa en los pies y yo estoy hasta el moño de barretor verano la arena en la casa. Y digo, la arena tiene que llegar a los pies y ya, no puede llegar entre el orza y el orza. O en los bañadores, ¿verdad? Y esos bañadores, ¿quién inventó? ¿Qué hijo de puta? Inventó esos bañadores con la red de pesca hecha blanca, ¿acordáis o no? ¿Os acordáis o no? Que te dejaban los huevos como para leer drivers, ¿sabes lo que te crees o no? Pues ahí arena, hombre, yo he traído erizo, erizo de mar, ha entrado ahí. ¿Qué? Porque yo era esos gordos que entraban en el agua pero no podía salir. ¿Sabéis por qué o no? Aquí hay un gordo que ha entrado en el agua y luego decía, quiero salir. Pues no puedo, ¿sabes lo que te quiero decir o no? Porque el agua te... tú quieres... pero te tiras. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Claro, yo era una boya. Mi madre sillando, ¡que salga! Digo, que no puedo. Coño, vino los de la Cruz Roja creyendo que en el radar era una patera de moro y era yo. Ahí sí que venía arena. ¿Acordáis de estos bañadores o no? Yo me he puesto en la orilla y yo he pensado, raca, raca. Anda que no traigo ormeja yo ahí, ¿eh? Digo, y la arena tiene que llegar los pies. Y ya a mí me obligaba a quitarme los tenis y los calcetines. Esa era mi madre, Kicho. Y me metía en la arena y yo no soy la playa de Marmarrosa como en agosto. Yo la probé un par de veces pero quema la arena, tela. Pues imagínate un gordo. La distancia que hay entre el cemento hasta el agua, ¿eh? Yo me hundío, yo estoy gordo, yo me quemo. O sea, yo me quemo hasta los cojones, yo voy andando con la arena. Yo me meto, me hundo, me quemo los huevos, yo voy y que me quemo. La gente, tapadlo, que hay niños, tapadlo. Dos japoneses en la orilla empezaron, tsunami, tsunami. Mi madre, no corra, no corra. Digo, ¿por qué mamá dice? Porque te da hambre.